Pues hoy comenzamos con un desafío de sigilo. Así que, bueno, vamos a darle ya. Cuando digo hoy comenzamos es porque comienza una nueva sesión de grabación, ¿vale? A ver... Hombre, Miles va a ser más sigiloso porque tiene el traje negro y además tenemos la invisibilidad. Vale, desafío de sigilo. Usa el derribo colgado, vale. Derribo a los dos amigos sin que te vean. Vale, este fuera. Vale, ahí tenemos el tiempo. Definitivo, espectacular o asombroso. Si derribo a este, ¿quién me ve? Vale. 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 Y nos queda este. Vale. Vale. Aquí es donde te han tingido. Vale. Creo que no me ha visto... ¡Hostias! ¿Qué ha sido ese de ahí? No. Todo bien. A ver... Este es sin riesgo. Vale, no voy a hacerlo en dos minutos, creo Habría que ir bastante rápido No parece que vaya a conseguirlo Vale Queda ese Que si me vengo aquí Lo puedo eliminar sin riesgo Vale ¿Cuántos me quedan? Que me han quedado todavía Vale Este va afuera Voy a eliminarlo así Y subimos rápidamente antes de que me vean Vale ¿Este qué? ¿Quién lo ve? Vamos a mover esto Y a ver si le podemos tirar esto encima Sí, sí, posible enemigo Posible enemigo próximo ¿Este no lo ve nadie, no? No, no Ah, tío, me va a faltar nada Me va a faltar nada por hacerlo en definitivo Solo quedan dos, tío Hostias Aquí no es Ahí no era Vale, lo vamos a hacer en Lo vamos a hacer en espectacular Vale Solo queda ese Ah, no, espérate 11-16 Ah, que hay más aquí arriba Esto no lo había visto yo Esto no lo había visto yo Y seguramente Ya va a ser la otra torre, ¿no? Y yo tampoco los he visto Eh, no No quería irme aquí Quería subir a esta torre Vale Creo que hay otro más aquí arriba ¿Me equivoco? Eh, pues sí Parece que me equivoco Vale Hay dos ahí Vale, este fuera Quedan dos Queda este Y el otro ahí abajo Ahí está Para tu casa Bueno, tres minutos Hemos tratado Eh, bueno No ha estado mal Creo que no ha estado mal Podría haber sido mejor Evidentemente Pero no ha estado mal Vale, tenemos Nueva habilidad desbloqueada Paso silencioso Y ahora Se nos ha desbloqueado El desafío de sigilo 2.0 Vamos a ver esto Ah, mira Tenemos uno Un modificador de traje Ah, podemos poner Un segundo modificador de traje Vale, me parece correcto Bofetón eléctrico Crea una fuerza Que deja a los enemigos Conmocionados Al destrozar las armas De los underground De momento voy a poner este Porque para los otros Necesito fichas de actividad Y ya sé qué hacer Disminuye un 25% De daño a los ataques Cuerpo a cuerpo Bueno Y los ataques Tras una esquiva perfecta Causa un 50% Más de daño Durante 5 segundos Hombre, quizás este es interesante Y solo cuesta 3 Sí, voy a poner ese Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Vale, vamos a ver El cadáver de divisor De momento no puedo poner Más de uno Tengo este puesto Disminuye un 25% Daño de los ataques A distancia Me parece bastante correcto Y aquí tenemos Traje nuevos Traje animado Que es este de aquí Que tiene telarañas más fuertes Tarda más en liberarse De las telarañas Y este acrobata experto Tiene poder de veneno adicional Para realizar acrobacias aéreas El que lleva ahora mismo Un puesto no tiene nada Este tiene lanzamiento potente Aumenta el daño De los objetos lanzados Estos por aquí no tienen nada Bueno, perdón Que tenía puesto era este No sé de qué creo Pues igual me interesa este, ¿no? Para tener las telarañas más fuertes El traje animado Bueno, voy a ver Si puedo mejorar los artilujos Y decidimos La munición para el lanzatelarañas Se recarga más rápido Vamos a hacer esta mejora Mejor Sí, me interesa más Y lo siguiente sería Enredar a un enemigo Aturdido con veneno Lo convierte en una bomba telaraña Que explota Y enreda a los enemigos cercanos Ah, pues Me parece muy bien Muy interesante Por aquí una mejora de esta Puedo hacerla Aumentar el daño infligido Por el holodron El dron no me gusta demasiado No me gusta demasiado el dron De momento creo que me voy a guardar Esas fichas de actividad Y por aquí ahora tenemos Un par de puntos de habilidad Vale, aquí tenemos Las habilidades de camuflaje La energía de camuflaje Se rellena un 20% más rápido Ah, es interesante eso A ver Ah, mira Le ha permitido Atacar a uno Bueno, matar a uno Y atacar también al de al lado Ah, vale Las habilidades de sigilo Ah, vale, vale, vale No tienes que gastar puntos en esto Simplemente al completar el desafío Ya te da la habilidad Vale, es interesante Voy a hacer esta mejora Vale, un 20% más rápido Que se rellene esto Y atacar estando camuflado Consume menos energía de camuflaje Eso sería interesante también La otra mejora es esta Que dice aquí Permite acumular un segundo remate Baja a 10 el requisito del combo Para un segundo remate Se puede liquidar a los enemigos especiales Con dos remates Uf, el doble remate El doble remate lo veo bastante clave Y esto es un tercer remate Vale Los remates son Son bastante claves Vale, después aquí hay las colecciones Que tenemos Ve los pipatines Espérate, ¿algo más? Ah, bueno, sí Algunos audios por aquí Vale ¿Por qué sigue apareciendo La exclamación? Si ya no hay nada No, no No hay nada que ver ¿Por qué me sigue apareciendo La exclamación, tío? Vale Se ha quitado Para el tema de magia Se ha quitado Vale, vamos a hacer el desafío Este de sigilo Podríamos ir al siguiente punto De la historia Que lo tenemos Por aquí abajo Por aquí abajo Mira, al lado del desafío De sigilo 2.0 Podemos hacer un viaje rápido Sí, vamos a hacer un viaje rápido Porque está bastante lejos Sí Vamos a hacer un viaje rápido Viaje rápido Y continuamos un poquito Con la historia principal Hemos hecho ese desafío De sigilo Habrá que ir haciendo Los desafíos Ya veis que No necesito Punto de habilidad Para mejorarlos Así que simplemente Tenemos que hacer Esos desafíos Tío, las animaciones Estas del metro Siempre son buenísimas Tío Ya lo voy a ganar En el primer juego Y esta ahora, tío Miles invisible Y un tío Chocándose con él Y sin saber muy bien Lo que está haciendo Vale, para rastrear Las provisiones En underground Vale Amigos Hoy me veo obligado A ejercer de padre No por Jared La verdad es que Está haciendo un buen trabajo Para margar No Por aquí arriba no está Porque de nuevo Algunos de ustedes Han permitido Que los convenzan De que está bien Que un completo Desconocido Sin autoridad legal Campe a sus anchas Con un disfrante Halloween Tringiendo a ser Una especie de salvador Y de nuevo Esa fe en mal Depositada Ha dado como resultado Un desastre inconcebible Tío, ¿dónde está esto? No importa si piensan Spiderman Es de los buenos Ni siquiera si él Cree que es el bueno No importa Es que cada vez Te ocurre lo impensable Sí, James Aunque sí Que no me he contado tu vida No sé dónde está Está arriba No, es que si subo Me alejo Tío, por aquí He estado cerca Pero A nueve metros Pero a nueve metros ¿Dónde? No Arriba no es Arriba no es Porque arriba me alejo Aquí tampoco es Tío, ¿dónde es? Sí, sí, rastrea Ah, que había que abrir Aquí, tío Joder, joder A ver Tira y ahora Vale Era aquí, tío Vale, vale, vale No he encontrado El Cergamento este Vale, dice que hay un delito Por aquí cercano Por lo visto Se puede saber ¿Qué hace Miles Tirándole a A donde no tiene que tirarle? Tío, andas Tío, se cubren bien Con los puños, eh Venga, crack Tío ¿Quieres morir, por favor? Bueno No sé si podré Pero te voy a hacer un remate El remate yo te lo voy a hacer Crack Tío, que caigas ya, por favor Pero bueno Pero cuántos golpes hay que dar Venga, va a tu casa, tío Madre mía Luke aguanta, eh Sí, será el último Vale, vamos a continuar con la historia De hecho, ahora mismo No sé en qué punto estábamos exactamente No sé en qué punto estábamos Pero Ah, sí, sí Teníamos que ir al taller Al taller de La familia de Finn Bueno No sé si eso es entrar Discretamente o no Sí Eso parece Hay que buscar pruebas Pruebas de qué Pruebas de que Finn está liándola Los libros Los libros de la ESUR Iba a clase de noche Para poder abrir el taller de día Era imparable Alguien se ha dejado la luz Sí Alguien se ha dejado la luz Mira, el Simon Krieger Este es Rick, ¿no? Mr. Rockson No, no, no Vamos a ver esto La ID de Rockson De Ella Sterling Pero es una foto de Finn Ella Sterling Ella no está mal para ti Pero menudo pelo Mejorará con sombrero Sí, aquí no hay ya Mucho más que examinar Esa pared tiene una pinta De poder romperse tremenda Vamos a seguir mirando Por aquí, pero Ojo Una especie de medicina GCSF Para tratar el deterioro De la médula ósea ¿De quién sería? ¿Se la ve bien? A lo mejor Vengo a la pared de esta Esta pared de ladrillo Es nueva Sí, y fácilmente derribable No, no puedo tirarla Me parece que está en amarillo Tiene que haber una forma De entrar en la sala Que hay al otro lado Sí, debe haber una forma Sí, se puede mirar otra vez esto Pero ¿Qué quieres que haga con la pared, tío? Es que no entiendo No me he dejado apuntar Con el lanzo de las arañas Joder, el puño veneno, tío Claro Ahí tiene sentido Ahí tiene sentido Sí La máscara de Tinkers, ¿no? Sí, curioso Bastante curioso Archivo de vídeo De hace seis meses Ojo Estoy ejecutando carga de prueba La mitad de enfermos Y Krieger Niega que sea el New Form Hay que hacer Hay que hacerlo esta noche Déjame ¿Crees que estamos listos? Deberíamos Se han adelantado y han empezado Ya a las obras Envenenar la ciudad para enriquecerse Unos irresponsables Ignoran los informes de seguridad No puedo dejar que perviertan así mi trabajo Vale Descargamos el núcleo Y borramos los datos ¿Estás seguro de que no se puede hacer nada más? No Pero hay que eliminar también el suministro de reserva de Jersey Pero sin mí No tienen ni idea de cómo funciona el New Form El proyecto estará muerto Voy a grabarlo Si sale mal El vídeo se va directo al Google Perfecto Salvamos ya a Nueva York Lista Hay otro vídeo Mierda No se carga Se habrá estropeado el móvil Me niego a que esto no nos sirva Lo prometo, Rick Intentaron frustrar el proyecto del New Form Pero algo salió mal Es la última ubicación del móvil Si lo rastreara Pues no, pues no ha habido invisibilidad Para activar el camuflaje Si, eso es nuevo Vale, tengo que esperar a que se calmen, ¿no? Y a partir de ahí empezar a matarlos sin riesgo Vale Hostia, no, 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 no Tío Me quería mover por ahí y se ha caído Tío, con lo pesado es que son esta gente que aguantan la vida Es lo que aguanta, tío Ahora voy a alejarme Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sí, sí, peleo, peleo Pero es que sois mutuos, ¿sabes? Sois mutuos, aguantáis demasiados golpes Voy a marcarlos Eh... Tenemos algo por aquí Vamos a pegar un tirito aquí Uno menos Vale Anda, mira Me han venido más Pensaba que me iba a dar tiempo de matarlos Sin que me viesen No sé Estaba desde ahí, tío Vale, vale, vale Vamos a subir aquí Sube, sube Lo que pasa es que el camuflaje no es... No es ilimitado, eh Sigo sin tener Mira, puedo tirarle un alodrón a esta gente Para instalarlos ¿Dónde ha caído el dron, tío? Ahora sí ha caído A ver, ahí está el otro Venga Me ha quedado crack Para tu casa Hostia, no le he dado Ahora sí Venga Sí, para tu casa Sí, volvamos al ordenador Y cierra la... No, no va a cerrar Pues nada, no cierres Tiene toda la pinta de que estaba ahí, ¿no? Sí, tiene toda la pinta Bueno, pues nada Tiene extrajes o modificadores disponibles Vale, dejame un segundo Sí, vamos a esperar a ver a que termine ¿Qué pasó? Ya sé por qué hace todo esto Le pasó algo a su hermano Algo malo No No Rick trabajaba en Rocksor Dirigía el proyecto del Newford Vaya Y parece que el Newford le hizo enfermar Simon Krieger dice a todo el mundo que es muy seguro Es mentira Es mentira Finn y su hermano intentaron detener el prototipo del reactor y evitar su desarrollo ¿Qué pasó? No lo sé Aún Finn lo grabó todo con su móvil pero lo perdió en el laboratorio Voy a recuperarlo Bueno, estoy haciendo el tonto mientras me balanceo para ganar un poco más de experiencia ¿Qué delito hay aquí? Ah, es ahí arriba Son bastantes, ¿eh? A ver Madre mía, son unos cuantos, ¿eh? Hostia, pues ahora había tirado el pozo de gravedad No, no, no Quieto, 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 quieto Vale, me han visto Es que yo no tengo para hacerlo No tengo artilugios para Atacar en sigilo, tío Como teníamos en el primer juego En el primer juego sí teníamos artilugios para atacar en sigilo Pero es que aquí no tenemos nada Joder Le había dado al remate, tío Bueno El holodron, ¿no? Más o menos puede atacar sin que le vean Joder A ver ¿Veis para acá anda? Venga Para vuestra casa Es una cosa que no me gusta, tío Tener que Pensar más en defenderte que en atacar Pero bueno No he cumplido los objetivos secundarios Pero bueno Tampoco vamos a preocupar demasiado Decía antes que Eh, vamos a ver Que teníamos alguna mejora para hacer Mira, tenemos un punto de habilidad Con este que podemos hacer Remates genera un 40% de barra de veneno Y Mantendríamos lo para tirarte las armas sin vida Con poder bioeléctrico y arrojarlas Explotarán al impactar Provocarán aturdimiento de veneno a los enemigos Y los arribarán Vale, lo que pasa es que para esto necesitamos aún más nivel Así que cuando subamos a ese nivel Pues haremos estas mejoras Por aquí podemos hacer esto Aumenta el área de efecto de veneno blasta Es interesante esta Es interesante esta Creo que voy a poner esta Sí El veneno blasta L1X, ¿verdad? Sí Creo que es interesante Y después decía por aquí el tema de mejorar trilogios A ver Esto no lo podemos mejorarlo Nos falta una ficha de actividad Pues entonces Voy a esperar, creo Sí, en principio voy a esperar Aquí en las colecciones tenemos más audios Y no Pues podemos Podemos continuar Vale Vámonos a ese punto que tenemos a 400 metros No sé si encontraremos algo de camino Porque teníamos el tema El móvil, ¿cómo lo abro? No ¿El móvil? No, ¿el móvil cómo lo abro, tío? Tío, ¿cómo abría el móvil? Hola Tío, ¿cómo abro el móvil? Ah, vale, joder Con el panel táctil Vale, mira Tenemos un par de misiones secundarias Y después tenemos actividades Bueno, y delitos hay Por aquí veo bastantes Vale, y puedo repetir los delitos Para conseguir todas las fichas de actividad De esos delitos Bien Mira, vamos a hacer esta del gato por aquí Vamos a hacer una actividad Para conseguir algunas fichas de actividad más Mejoramos un poquito más los artilugios Y ya continuamos con lo que es la historia principal Al principio creo que voy a subir toda la historia Con todo lo... Lo secundario O casi todo lo secundario Sí, yo creo que sí O al menos voy a hacer algunas cosillas secundarias Durante la historia Quizá no todas Vale Hola, ¿qué tal? Aquí es la misión Sí Pues no lo sé ¿Tienes algo con el olor de Vector? Sí, esto es su juguete favorito Vas a olerlo, tío Precioso Un análisis rápido Ah, vale Va a analizarlo Sí Vale Espérate, espérate Está aquí, ¿no? O es una rata Una rata Bien por Vector Bien por Vector Mal por la rata Voy por el buen camino Debajo del autobús Debajo del autobús Debajo de... ¿De dónde? Debajo de qué autobús Sí está aquí, ¿no? A las cloacas ¿Hay que bajar? Pero mejor voy a seguirlo por la calle Gracias Estará más calentito en nuestro auto Y también... Joder Vale Parece que por aquí Salen las cloacas, ¿no? Sí, un poco A ver Aquí sigue el rastro Sí Ojo esta persecución aquí del gato, ¿eh? Vale, se ha metido por ahí abajo Se ha metido por aquí Toca arrastrarse Estoy viendo aquí una rata muerta Ah, mira ahí el gato Pero si lo he cogido Si lo he tenido delante Oye, si el gato se escapa Igual es por algo Igual es porque no quiere estar con los dueños ¿No? No creo yo que el gato sea perdido La verdad No parecía haberse perdido Parecía estar dando una vuelta por ahí Sí, se ha ganado un buen baño Sí, se ha ganado un buen baño Vale Activa completada Ocho fichas Joder, es que claro Es que nos ha dado muchísimas fichas Por las actividades estas, ¿eh? Por eso digo que Hay que hacerlas Igual intento hacerlas Para de cámaras Para... Para que no moleste mucho Pero... Ahí está esta gente, ¿eh? A ver Ojo Tío, se ha dado el triángulo Vamos a ver A la altura estoy volando Y desde el coche es imposible que me den Pues me estaba dando ¿Cómo que no me estaba dando? Venga, ven para acá Ven para acá Venga, para tu casa Y ahora el conductor Venga Hasta luego Ojo que ahora tengo que apuntar el coche Joder Pues no Pues me he equivocado otra vez, tío Le he dado la X No sé por qué le he dado la X Tío, el momento en el que Le das a un botón equivocado Aunque después pueda seguir dándole Para intentar sacarlo Eh... No No te deja No te deja Una vez le das a un botón equivocado Ya... Ya vas mal Ya no te va a dejar hacerlo Hacerlo hoy Eh... Parece que esto está arriba, eh Parece que está arriba Está aquí debajo Hay que mover el contenedor Sin hacerme daño a mí mismo, por favor Y vamos a pillar esto Ojo ¿En serio? ¿Qué hacéis aquí? Vamos a crear confusión Me han perdido, me han perdido de vista Venga, crack No lo he visto muy claro Para hacerlo en sigilo Por eso he salido Vamos a ver si Vamos a intentar acabar con ellos O no a uno Porque es que es ¿Dónde vas tú? Venga Remate y para tu casa Remate y para tu casa ¿Y el otro qué? Pues el otro se va a poner a hacer arañas Cuídate ahí, pegado Crack Fiera ¿Listo? No digo que ya me puedo Sí, y si no encontramos ningún delito de camino Pues voy a continuar con la historia Puede ser que encuentre algún delito, eh Podría ser, perfectamente Actividad disponible Actividad disponible Hay muchas Hay muchas disponibles Que por cierto No, aquí Si tenemos una actividad Bueno, hemos conseguido puntos de actividad antes Vamos a ver si puedo hacer alguna Actividad O